Jessica Tejada va a disputar el partido más difícil que le ha tocado participar. Su pareja, Jorge Cuba, se encuentra prófugo de la justicia al haber recibido una orden de prisión preventiva de parte del primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Tejada fue parte de la selección peruana en el campeonato mundial de volei femenino, disputado en el Japón en el año 1998. Tal y como ella manifiesta en una entrevista en un diario local, su carrera estuvo marcada por no haber llegado a ganarse un sitio en el equipo titular de Perú y por los escándalos en donde se involucraba con algunos futbolistas de la época. La ex-recatas Lima estuvo envuelta en el conocido caso Miramar, en donde varios futbolistas de la selección se encontraban libando licor previos a un partido de las eliminatorias a Francia 98. Finalizada su carrera deportiva y años después se supo que el ex ministro de comunicaciones del segundo periodo de Alan García, y la ex-armadora, eran pareja. En horas de la noche, la fiscalía intervino a un departamento ubicado en el distrito de San Isidro, y que está consignado como la vivienda de ambos. La fiscalía está buscando intensamente a Tejada, porque la ex-jugadora sería una de las propietarias de la cuenta offshore Ispamar International, que está a nombre del padre del futbolista Rodrigo Cuba. En esta cuenta, el ex-viceministro había recibido 2 millones de dólares de parte de Odebrecht, por la licitación de los tramos 1 y 2 de la línea del metro de Lima. Sin embargo, la residencia de San Isidro no ha sido la única vivienda en donde se ha buscado el fugitivo. Ocho viviendas fueron requisadas de manera simultánea, como parte de un operativo realizado por el Ministerio Público, acompañado de la Policía Nacional. Un equipo de Panamericanas acercó a la casa intervenida y, posteriormente, se dirigió a dos viviendas más que han sido registradas como parte del operativo. El resultado de la búsqueda fue encontrar casas no habitadas o en donde no se le reconoce que hayan vivido allí. Hola, buenas, ¿se encuentra Jessica, por favor? No, no vive acá, ya le dijimos. No vive acá. La pareja de la ex-seleccionada salió del país el 24 de diciembre último, con rumbo a Estados Unidos y la búsqueda para encontrar a ambos ha comenzado. La desaparición del rastro de Tejada es muy sospechosa, más aún cuando no se tienen señales de dónde se encuentra su pareja.